buenos días tarde noche dependiendo de la hora que vean este vídeo señores vamos de nueva aventura hoy vamos a algo diferente a lo que hemos hecho siempre no esta vez es una pesca nocturna mira iba jesús confesiones conduciendo y allá trabaja giovanni el chef el cara de fin y en las ratas amarillas oliver camper y mami gamer mami gamer me te vaya a pescar jaiba usted va a pescar jaiba mami gamer no pero giovanni el chef es el que va a cocinar la jaiba hoy señores vamos a alumbrar jaiba de noche vamos a ir a buscar la alumbrada eso es algo diferente y nuevo que ustedes saben nos vemos en la noche tele por qué no quiere ir a pescar de que porque muy muy jodón para allá ya estamos casi casi señores de camino al río hicimos una paradita aquí los tigers están allá comiendo pilas de arroz ay 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 gacho está metiéndonos terror a nosotros bueno señores vamos bajando ya llegamos al que es lo que es lo que es una aventura nocturna señores yo ni me veo la luz mira la luz en la luz que le da durísimo a mi cara tú creo que agarramos algo nosotros vamos no nos lo aprendan todo nada más vamos a una vamos vamos como que vamos por una película de terror miren como que se ve estos señores mira salva su taba allá atrás nosotros somos guapos que nos tiramos para cada noche y usted le tenía miedo a eso hay algunos centímetros más tarde ya se escucha nada más macos y cosas raras señores por aquí vamos a bajar con mucho cuidado bueno yo cuidado que está revaloso eso está revaloso por si acaso mira cómo se ve todo esto aquí bueno señores ya ella busca cuevas a ver si la vemos afuera pero maco va a ver mucho mira de grande mira otro más grande ya míralo ya Suelta, suelta de Maco. Sí, agarra ese. Hagan silencio ya, hagan silencio. Nosotros vamos a ver si encontramos algo. Estos muchachos llevan una bulla, ellos no saben qué buscas ahí, para qué vamos, me parece. ¿Esto se pone ahí? No sé, el agua que choca. ¿Y la otra, sí? ¿Dájame agarrarlo? Hay una trova ahí, tío. Hagan menos ruido, señores, si ustedes quieren agarrar algo. Vamos a ver si hallamos en el agua. Sí, ni a dejar de hacer algo, que nosotros vamos a encontrar jaivas. Ellas andan por el suelo afuera, eh. Mire, señores, ¿son cuántas luces? Tú coge una esquina, yo cojo por aquí, así. Vamos buscando diferentes lugares, vayan por aquella esquina. Vamos a ver si logramos capturar algo. Salva. Dejiste caer. Apaga la luz, apaga la luz, Fini. Apaga la luz, Salva. Miren qué ocurre. El diablo, pero sin esta luz, no ves nada aquí, loco. El diablo. Giovanni. Mira cómo se ve, Oliver, brillando el suéter de él. Bueno, señores, vamos a ver. Ojalá y tengamos suerte y encontramos algo. La pregunta es, ¿encontraremos alguna jaiva? Lo cual, que a mí, que estas luces tienen un poder fuerte, gacho, oíste. Sí, lo que está muy bien. Porque. Esta es la otra que es centralizada. ¿Y por qué se ve como ese humo así? ¿Tú te das cuenta? Porque está abajo de la luz. Por la otra, expliqué como un foco. A ver. Ahí. Ahí se ve bien, sí. Como un foco esto. Sí. Hasta ahora, no se ha visto nada gacho, pero cuando viene a ver que no hay nada por aquí. Diablo, mira una rana verdecita ahí. Mira. ¿Y uno aquí brinca, amigo? Sí, quítate, la que se lamean y te da verruga, mira. ¿Esta no es la misma que había que la rana? Esta se come, no, es una rana. Mira un maco de agua. ¿Dónde está? Sí. Vamos a buscar estas esquinas. Por aquí. Loco, pero las aivas como que están ahuyentas porque a estas alturas de juego ya deberíamos haber por lo menos visto una. El río se ve como sucio. Mira ese maco como le brillan los ojos, loco. ¿Está viendo ese? Ay, pero este es un maco vaca. Ah, no, ese es normal, ese es maco. Ah, pero mira aquí. Mira, mira cuánto maco hay aquí. Están como en condido. Bueno, los tigres encontraron algo, vamos a ver. ¿Una chiquita? ¿Una chiquita? No, pero si son muy chiquitas, ¿no? No, no, ahí creo que hay. No, pero abusadores, son muy chiquitos. ¿Ve? Eso es eso. Pero estamos atallando algo. Sí, pero que si abajo de piedra yo vengo de día. ¿Ya lo veis? ¿Qué tiene que haber? Ahora, lo que yo veo son unos macos locos, terribles. Mira cómo están esos macos ahí. Mira, 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 pero no lo agarra. Sí, 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 sí. Agárralo por atrás. ¿Grandes o chiquitas? Sí, chiquititas, no me llamen. Sí, grande, sí. Bueno, nadie sabe. Quizá en la caña tengamos suerte. ¿Qué tú dices? Porque yo veo una cuevota y la de Gracima, el diablo, es grandísima, se ve allá, pero ¿cómo tú sacas eso de ahí, gacho? No, se ve. Es incómodo. Se ve allá en el fondo una, pero... Difícil. No estoy grabando. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. De que hallan una los tigres. Espérense. ¿Y dónde estás? ¿Eh? ¿Eh? Ah, pero esa está dentro de la cueva, ¿cómo tú vas a agarrar eso ahí? Bueno, por lo menos ya vimos una, pero ¿qué es eso tú no lo vas a agarrar? Esa jaiva así metida en la cueva es difícil. Y yo la veo en el fondo, está allá, mírala allá, mírala allá. Se está moviendo allá. Y se metió, yo la vi cuando se metió, es grandísima. ¿Qué tendría en la hoja acá atrás? ¿Cómo se metió en la mano, Juan? Si había una tripa ahí, se había... ¿Métele la vaina? ¿Métele la mano? Tú estás loco. ¿Cómo se metió en la mano? En esa de peña. ¿Cómo se metió en la mano? Inténtalo. Bueno, tú estás loco. No hay vasito de muerde. Toca. Mete, mete, mete mano, ve. Toca. Ni con el trapo de... Ni con el trapo de yo, a ver. Tú le metes la mano. Los puestos pajaritos me quieren... Oye, que esta coba... Oye, no te vayas alante, loco, porque yo... Ya hay, aquí ya lloví. Es verdad, deja luz, como luz es más frota. Lo que hay que... Ellas están en la boca en la cueva, ahora hay que tener... Yo soy usted de ahorro luz. Adentro de esa cueva, donde se ve. La ve ahí, Gacho, mira. Con una piga se sacaría, pero así... Los mimes no me dejan en pan, mi mano, con la cara. Yo estoy poniendo mimes. No me apagas las mías, ahí. Pero ¿y esa jaivita tan chiquita, Filia? Tú la vas a soltar, ¿verdad? Oh. Está loco, mira. A ver, te muerde el hocico, porque está inventando. Dale, suéltala. Y ahí se fue. Bueno, señores, las jaivas se pusieron difíciles. No se ven. Las jaivas dicen que no van a aparecer. Bobo con ella. Lo que yo creo es que está... Que no vamos a dar la jaiva para acá hoy, ¿no? Yo creo que la aventura de jaiva está difícil. Un olor... Como a mi herda. Güey, cuidado, te da una culebra de ahí arriba. ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira, mira. ¡Qué difícil! ¡Es la semilla! ¡Qué grande! Yo te lo meto en la mano a decir que tiene su nombre. ¡Qué mochito! ¡Qué mochito! ¡Qué mochito! Los mochitos me están matando. Espérate, Giovanni, mira. No hay mucho espacio para allá adentro. ¡Mira qué mochito! ¡Esa sí es grande, loco! Pero está muy en onda. Métele la mano. Si es por arriba, Giovanni, la plata es para abajo quizás. Sí. Intenta la luz, no la luz, para que no se vaya. Apáguenme. Si agarra esa luz, la luz se va a apagar. Yo tengo que ver por si acaso. Dios. Y van a poner a todos sus locos para así ir con gente. Vamos, Giovanni, ¿qué sabes? Tírale el colín a ver. O un palo, no sé. Un palito. ¡El diablo! ¡Es poca! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿La tiene? ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Pero tú la tienes ahí? ¡No, no, no! Ya está, ya está, ya en el fondo, como a un metro y punto. Déjame mirar. ¡Mira, a un metro y punto! ¡Mira otra ahí también! ¿A dónde? Ya, lo que también metí ahí. No, es que está muy honda. Y esta es grande también, mira. Es con una varilla. Si yo no traigo una varilla, yo no lo muerde. Lo muerde también. Ponga un palo de eso y métalo a ver si ya lo muerde. Ya, lo son todas grandes, sí, pero están muy difíciles de sacar. ¿Pero que ustedes no pongan un palo de eso y...? Hay muchas hay más grandes, lo difícil es sacarlas. Mira, la quiero ver, está, espérate, déjame ir. Mira, bien. Ah, bueno. Tienes la triste, ahí en la luz está ciego. Que no. Alú está muy bien loco, que no la veo. Pero yo no sé cómo que es guay la vez, porque yo... A ver si no tiene una lámpara pejía, ¿verdad? Sí. En la quinta, no está tan chiquita, mira. Mira, está buena esa. Abre esa quinta, vamos a meter la vez que... La primera. No, pero es que están en las piedras tan difíciles. Aquí tiene un dedo de alusa, eh. Bueno, señores, llegamos al lugar. Estamos en el famoso charco de las iguas de noche. Esta es la famosa quebrada. Venga, muchachos, que pa' acá, güey. Ven y ven. Nos vamos a meter por esta quebrada, señores. Aquí es posible que encontremos algo. Me fui como medio kilómetro. Esa arena muy bebísima. Tengo que rodearla. Con Dios, me estoy hundiendo. Vengan, vengan, mi loco. Vengan a sufrir. Mira, Luz, que higiera sufrir. Dale, Finio. Loco. Ahora, Luz, te estoy diciendo. Cuando nosotros vamos para acá, mira, que se luz se venía. Que venga, Ragu. Mira, Luz. Mira aquello. Cuidado con el cuchillo. Cuidado con el cuchillo. Él se queda clavado. Mira, míralo sufriendo. Pues yo lo primero que vi. Finio, no te vayas adelante. Espérame. Aquí andan por fuera, Finio. Y nada más te digo eso. Si tú ves algo caminando, bríntale encima. Porque las aibas así es que van a andar por esta zona. Sí. Esa maldita vaina. El qué? Ah, no lo toques, se ve feo. ¿Por qué? Decían y... Uy, mamá, yo lo empata. Es una cosa más fea que el carajo. Como un grillo, no sé. Aquí hay una aiba. Aquí, agárrame, hay gato. Gacho. 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 Lo es. Está abajo, está abajo. Alúsame aquí. Míralo aquí, gente. Cállate. Míralo aquí donde está. Allá va. Es medio pequeño, pero está bien. Estamos avanzando. Oye, traigan el saco para meter esta. ¿Qué? Es de barro, Mati. ¿Puedo tomar aquí? Es de barro, Mati. 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 Pero no hay suerte. Gacho. ¿Y eso qué suena? ¿Y qué es eso? No sé. Parece que un ave es un mato. Dicen que es un mato. Bueno. Se me acos... Se me acosiciona feo. Nosotros somos... Ustedes. Le dije ahorran luz y ustedes no me han hecho caso. Hay que buscarla porque ellas enconden. Bueno, señores, no hemos tenido suerte con la jaiba. Me dio un estrellón en esta peña. Eso es pingamosa, ¿no? Mira. Jovani muestra R. Ahora vamos a volver por el pedazo de edificio otra vez. El que nos hundimos todo. Eh, no. Todavía vamos un chismar para arriba, arriba. Que el río tiene más posibilidad. La caña está muy, muy sin nada. ¿Cómo yo pasé por ahí? ¿Cómo yo pasé por ahí? ¿Pero que tú no viste? Ah, está asustado ahora. Se te perdió el camino. Si él escuchara las historias de terror de aquí. Ni siquiera entrara. Dice el salvo. ¿Cuándo yo pasé por aquí? Ya estaba perdido. Uy, 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 uy. Rebalo. Es fuerte. Es grave. Loco, tú estás más rebaloso que el diablo. ¿Tú quieres subir para allá entonces? Vaya, vaya, vaya. No, pero... Sí. Yo sé que... A él no le da miedo, pero vamos a ver. Vamos a apagarle la luz. Apagarle la luz ahora a ver. El dios. Apágalo, apágalo. Loco, mira cómo estamos nosotros aquí. Vámonos, vámonos. Vamos a ver si hayamos algo más de jaiva y nos vamos de nuevo para acá. Esto fue... La aventura jaivera de nosotros, señores. Pero pasan unos murciélagos a 20 mil por ahí. Ya, bro. Mira cómo venimos nosotros. De noche para acá. De día que uno no quiere venir. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo es meter medio cuerpo! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ay! Tu viste qué grande ese murciélago. Ah, pero el loco metió la luz bajo el agua. Ese maldito loco la va a dañar. Que se puede caer agua encima, no que se puede sumergir. Mi loco, va a dañar la luz. La luz es a prueba de agua, no que se puede sumergir. Finia, mamá huevo, va a dañar la luz. Va a dañar la luz. Es a prueba de agua, no sumergible. ¿Usted está en droga o qué? No, porque sumergible es una cosa y que le caiga algo encima es otra. Pero nadie dijo que fuera sumergible. Bueno, señores, hasta ahora no hemos tenido nada de suerte con la jaiba. Ya mira donde se ve que no se puede pasar por ahí adelante, desde ahí no pasamos. Se cayó un palo en el medio de río, mira. Fini. Mira eso, se cayó un palo en el medio de río. Loco, la luz tú la, cuando viene la dañaste, loco, metela al agua. Huevo, huevo, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Por fin había una grande. No, no se muevan nadie. Señores, aquí hay una grande. Esta sí es grande, de verdad. El diablo, mira. ¡Ay, Dios mío! El diablo. Un sueño, hay algo. Mira, 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 lo que la voy a meter así mismo al saco. Claro, claro. Dejan del tídejo cacao por arriba, mira, lo que van a empantar las pocas. Ahí va a caer, porque si yo no la venía a solos. Mételo un dedo, Juan, a esa vez. Mételo tú ahí. Mételo, mételo. Mételo en cuesta. ¿Le mochamos a los cachos o lo dejamos conmigo? No, no, déjalo así. Con la fuerza que este animal tiene, mira, esa te agarra un dedo. Abre, saco, abre, lo abro. Abre, lo abro, a ver, lo dejo, lo dejo. Abre, a ver. Abre, si le agarre eso. Abre, si le agarre eso, ¿no? Ay, mi madre, qué grande. ¿Cuántas ahí? ¿Cuántas hay? ¿Tres ya? mira miren ese camarón gigante ahí en el agua pero está grande yo pero como agarrar lo intenta yo dudo que toda esa cosa estamos viendo si lo agarré un héroe mira qué maldito camarón el diablo llevar y tú eres vivo que agarras de esa vaina el diablo presidente giovanni fueron héroes mire el chef giovanni agarró un camarón pero déjame seguir para adelante que si veo más cosas lo agarramos al paz giovanni pero agarrarte un camarón y fue difícil y luego camarón que se vuelve se lo lleva yo bueno aquí en esta mata que están las albas realmente yo pensaba que ríos se habían extinguido los camarones pero me tiene que por aquí atrás bueno por ahí no por ahí no mira por aquí atrás ella lo que no se puede meter esa cueva puede por aquí atrás yo logro subir ya no se muevan ya no se muevan dios mío pero esta caja es así grande uy diablo está ahí está ahí toda la vieta ay se metió no Juan no bañaste mi no pero que no me traté de meter así no no vamos a salir que tú de sacar así no pero espérate 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 lúscime aquí en esa cueva el fuego está aquí ahí al lússame para abajo ya que malo está loco metió el palo. donde no era ya se va ya se va ahí por ahí y si yo hoy se siente ahí y el otro que hay loco intenté a que sea que se apeña de ahí que algunos centímetros más tarde loco estamos trabajando lo que dejó el ciclón por aquí esto está altísimo bueno y no y el palo mira mira lo que tiene que tener cuidado lo malo que hay que devolverse ahorita pero ya sabemos que podemos cruzar por abajo ahorita con la mano dale para aca mi loco este esta que hace yo que he vuelto a tu venta para aca y todo algo que se cayo uno no vaya tu eres el hombre del camarón nos démosle con el machete espérate diablo para allá adelante ve uno aqui 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 mi loco tu estas grabando es que no tienes que cogerlo por la piedra estese quieto miralo ahi no se muevan el agua ah si 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 estese tranquilo 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 lo cogiste diablo es que uno lo siente lo suelta no me digas que te lo deje ya yo se que le voy a mochar la cabeza a la persona que me va a caer ve uno aqui ve uno aqui yo lo agarre ve uno aqui ve uno aqui déjalo quita este viejo quita este viejo quita este viejo no tiene cacho ya yo se lo quité quita este viejo ya te agarrado giovanni es el héroe de los camarones echalo en el saco que esta el calgaco la pala y todo giovanni es el hombro de los camarones agarra porque agarrame la luz tengan el cuchillo corran corran que esta esta facil agarran no se muevan no se muevan no se muevan iluminame bien loco esta aqui mira la que iluminale no se mueva no se ya la vamos a mover para entrar agarrame la piedra agarrame la piedra que diablos la tengo mira la aqui ya la tengo ya la tengo ya la dejo que fuerte grande esa mira que animal hey pero esta buena la cosa para aqui arriba no esta grande que no es diablos salva que es lo que tu quieres ya listo por eso vayense suave venga yo voy abusador tu tirate la boca eso tiene esta dando camarones abajo de eso aqui focamelo 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 espérate que eso no es asi tiene un cachote mira miralo ahi miralo ahi yo no lo voy a perder no? espérate que no veo bien me esta enfocando la luz agarrame la sacleta un cachote que tiene ese por aqui por lo menos es un cachote es un cachote sigue buscando la luz por adelante lo viste? si por arriba lo voy a agarrar ahi si esta agarrado esta agarrado oh oh el fin mira el cachote mira el cachote es grande que esta vamos a meter el saco el saco es bastante segura es parte pero tu eres la mafia fue yo que la agarré fue yo fue yo me agarró esta amarilla agarré un camarón enfocame ahi para la piedra abajo de la piedra lo ve? lo veo brillante dale no se muevan no se muevan no se muevan porque no estoy viendo el agua ahi no ve donde esta si pero esta azul y el agua ahi esta vamos a usar ya esta se fue se fue no esta ahí yo no estoy viendo aluzame para allá ahi cuéntate para la piedra ahi si si espérate y grande es espérate espérate un espagueti no se muevan no se muevan espérate las dos se van de otro color si dale yo voy a agarrarlo no espérate no es el problema el problema es que no quiero que que no hay camarón tu salado hermano esta abajo de la piedra yo lo estoy viendo piña no te pase no te vayas no quiero agarrar camarón no porque hay muchos camarones yo esta vieja yo esta vieja llévame cuanto es que es su cielo es la mala es que es su cielo es que es su cielo que se murió ahí espérate espérate ilumina que está ahí miralo ahí agarra 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 yo lo agarraré no te muevo es sucio es sucio es sucio es sucio no se mueva lo tengo eso la barra te mueve si si lo tengo y eso no Here ¡ tadi quieras! que no mira ha 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 ..." pero la antena no es que no es sigla pero no puedetar ni nada pero que no lo que no hay que cogerla por atrás también espérate Ahí la tengo aquí, espérate, la tengo aquí. Aguántate. Vamos al trapo, vamos al trapo. Por eso, porque esta tiene unos cachos grandísimos. Pero yo la siento aquí, ella está aquí mismo. ¿Tú la sientes que la tienes que agarrar? Espérate, ahí no. No se puede, la desgracia la tenía aquí. Un camarostazo. Y ella como se fue, en camarones. Álvaro, mi loco. Claro, esa está ahí mismo, mira. No se muevan más. Mira, es aquí donde viene. ¡No se muevan! ¿Qué coña te va a ir? Se va a pasar mal. ¿La cara? No. Quiere que censura esa paña en el video. Censura la bomba, que no te cierren el canal. Espérate que esta cosa, yo no le siento los cachos. El que no tiene. Allá le está. ¿Dónde están los cachos de ella? ¿Tú la tienes de la garra por atrás? No sé, yo no le siento los cachos. El que no tiene, yo creo. Ah, el que no tiene. Claro. Viste, que grandísima esa. Es grande, sí. Te está metiendo, espérate. Agarra aquí, ven. Gravalo, prepara la cámara. Claro, está grabando. Ella no tiene paso. Ella no tiene paso, ya va a salir bien. Está ahí. Ahí está aquí, intenta agarrarla. Agarra ese palo al cine, no lo suelta. No lo mueva, no lo mueva. Claro. A ver si yo puedo. Llegar. Es que no sé si está de frente o de espalda. Ey Toto, espérate, sentí el cacho. Me tiró. El diablo, pero no me cabe en la mano de tan grande. Eh. Espera que, fine. Tome el trapo, tome el trapo, tome el trapo. Que no voy a poder. Fine, a ver jalando el palo al pasito, al pasito. ¿Apresándolo para abajo? Espérate ahí, espérate, espérate. Al pasito. Jala más. Jala más, jala más, jala más. Jala más, jala más. Ya. ¿La tienes? Quítalo, quítalo. Yo la tengo aquí. Si ella intenta morderme, yo no voy. Jala con todo así para atrás. Con todo, con todo. Dios mío, pero que no me cabe. Yo te dije que es grandísima. No me cabe en la mano. Era de locas, que si esta vaina me muerde, loco. Sí, pero que estaba, tiene la traje. Usted tiene anteza, una llave. Que gigante. No, quédense, quédense. No, no se mueve. Diablo, como se lo pide el avión. Yo no sé cómo es lo propio de eso, ¿no? Espera aquí. Diablo, ahorita me da miedo, loco, porque está incómodo. Deme un trapo. No. Esa es la idea. Es que está incómodo, oíte. ¿Y no hay una cueva ahí? No. Es el agua que está ahí. Si no la atrapó ya. Ya la tengo. Lo que pasa es que la incomodidad que tengo con ella. Agarra esa hoja de arriba. ¿Está? Ahí la tengo. Esta, esta. Sí, sí. ¿Me grabaron? Es grande. Sí, es grande. Es grande. Pero tú tienes un ojo viónico. Ahora eres tú el ojo viónico. Mira ahí. Uy, me tiró a molde. Si no había tenido ese trapo, me rompe la mano. Qué grande. Chiquito. A ver, relator. Tengas trapo. Giovanni, trapo, corre. Trapo, trapo, Giovanni. Corre, que tal me muerde ahí. El diablo. Esa es como de dos colores. Cuidado, miren. Espérense. No se mueve. Vamos a sacarla de aquí. Mira, la iba a pisar. Mira, mira. Mira qué grande. El diablo. Mira qué cacho. Ay, mi madre. Está grabando. El diablo. El diablo. Pero tiene unos cachazos. Mira. Mira. Mira qué cacho. El diablo. Vamos a tirarla ahí. Allá más. El diablo. Tenemos muchas ya. Mira, mira. Mira, mira. Eso. Mira qué grandota. Vamos, ahí tú sacamos ya. No, cuantan más. Vamos a ir. Tengo un cacho grandísimo. Mira, mira. Mira qué animal. Ellos te graban. El diablo. Es grandísimo. El diablo. 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 ¿Qué me tienes? El diablo. Es a esta hora que ya están saliendo. El diablo. El diablo. Bueno, señores. Se acabó la aventura. Porque los pocos se acabaron. Estamos en el medio de la nada. Pero llevamos un saco lleno en alba. Ya ustedes lo vieron. Los tinkeres están contentos. Nos vemos allí en el loco. Digo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, señores? Un guiso. Nos vemos en el guiso. Unos momentos después. Bueno, ya estamos en la casa, señores. Ahora vamos a cocinarla. Giovanni, ¿qué es lo que tú haces? Espera, espera, espera. A tú la vas a ir sacando. Por ahí si te muerde, mi loco. Giovanni va a ir sacando la jaiva ahora. Pero tan grande, Giovanni. Es un tigre. Mira, mira. Yo no sabía que era así. Que se iban a morir, ¿no? En agua caliente, que ya se mueran. Sí, pero Giovanni se la está tirando encima. Para que se mueran. Si la saco ahí, vamos a ayudarle. Mira el cachote. Es un tigre. 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 Obvio, cuando va. ¿Y ese tigre tiene ese cachote? Sí, así mismo, todo. Mira, mira los aguacates. Mira los aguacates que yo. Déjame ver. Pero hay muchas, loco. Con 10 colos, caramos muchísimas. Loco, pero hay uno verde ahí. Es un tigre. ¿Dónde pongo el aguacate? ¿Dónde pongo el aguacate? Es un tigre. Pero no van a caber todo ahí. Es una llave. Mira qué grande están las jaibas. Es fuerte, pero contiene el ajito caramos mucho. Pila de panza en casa. Los camarones quedan todavía. Miren los aguacates que se hallamos. Los aguacates salvajes que están duros. Mira esas jaibas. Ya, mi santo. Se está viendo bonito Giovanni, ese guiso. El chef Giovanni. Giovanni tiene un sueño que lo estaba llevando al diablo. Ah, bueno. Bueno, señores. Esto ya está. Mira, así ya. Y caldito en el lado. Pau, qué lindo quedó eso, mi loco. Eh, uh. Sí. No me checa. Tienamos un pecho y caldo al ladito. Pues yo no quisiera que me doler a la barriga. Un pecho ese está bien. Al lado. Y caldo. Uh. Mira qué linda se ve esa jaiba. Vamos a entrarle con todo. Señores, llegó la hora que todos esperamos. La hora de probar todo. Vamos a ver cómo está. Está buenísimo, señores. Ya ustedes saben. Nos vemos en una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!